Y como preocupante califican comerciantes y residentes en las inmediaciones de la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, los atracos en la zona. Hace varios días fue asaltada una discoteca en donde varios delincuentes despojaron de sus pertenencias a los clientes. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Adelante. Gracias Elianta, buenas noches. Los asaltos a discotecas y establecimientos comerciales se han convertido en una modalidad en República Dominicana. Esta vez le tocó al centro de ventas de bebidas alcohólicas Paradise, ubicado en la avenida Venezuela, próximo a la avenida Las Américas. El hecho quedó captado en videos. Mi amor, es que tú sabes que a veces hasta los mudeados en los condomeros a veces te lo venden, tú sabes viejo. Aquí, 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 aquí. Dime tú, ¿dónde hay seguridad? ¿Cómo ellos van a entrar adentro de que esté? Esto me muere, esta vez es que tú lo venden. Bueno, la situación ahora mismo no está muy buena por aquí en la Venezuela, ¿no? Y más aquí, este mismo local, aquí, lo atracaban una vez. Toda esa cuava va arriba del jefe de la policía y del gobierno. Aquí nunca se hubiera visto la delincuencia tan desarrollada como está ahora en estos últimos tiempos. Quienes se frecuentan la zona dicen los hechos de violencia, robos y asaltos se han incrementado en la zona comercial. Ay, si los tigres andan ya tú sabes, mi amor. Esto es, quiere que esté en la calle, mi amor, tiene que andar con sus cosas seguras, porque aquí todos los tigres andan arrastrando. Debemos ser un poquito más éticos con la seguridad en la calle. Debe de haber más policías en la calle que no hay. Y muchos, los policías a veces también hacen su trabajo, lo llevan allí, pero los fiscales lo sueltan. Mucha delincuencia, mucha delincuencia. Resaltar que en las últimas semanas varias discotecas del país, especial en la capital, han sido asaltadas a manos desaprensivos, a punta de pistolas, sin que las autoridades policiales den respuesta sobre lo sucedido. De mi parte es todo, Elianta, retorno contigo al set de noticias.